Yo no quería quererte y no lo pude evitar Creí poder defenderme, pero a mi corazón no lo puedes atar Yo no sé mi amor qué hago buscándote, si te gano pierdo libertad Yo no sé mi amor qué hago besándote, si yo no me quiero enamorar Guardo en silencio mis besos, despídete sin voltear Porque al besarte me pierdo, pero a mi corazón quién le puede explicar Yo no sé mi amor qué hago buscándote, si te gano pierdo libertad Yo no sé mi amor qué hago buscándote, si te gano pierdo libertad Yo no sé mi amor qué hago buscándote, si yo no me quiero enamorar Yo no sé mi amor qué hago buscándote, si yo no me quiero enamorar Yo no sé mi amor qué hago buscándote, pero tu ternura y tu mirada, mi corazón hizo estallar Yo no sé mi amor qué hago buscándote, si yo no me quiero enamorar Yo no sé mi amor qué hago buscándote, pero como le explico a mi corazón, mi impotencia de verte Yo no sé mi amor qué hago buscándote, si yo no me quiero enamorar Ay, con otro amor Yo no sé mi amor qué hago buscándote, si yo no me quiero enamorar Yo no sé mi amor qué hago buscándote, si yo no me quiero enamorar Pero solo mi corazón se consuela con quererte Yo no sé mi amor, ¿qué hago buscándote? Oh, mi amor Si yo no me quiero enamorar ¿Qué puedo hacer? Yo no sé mi amor, ¿qué hago buscándote? De ti yo me quiero escapar Pero con tu sonrisa y tu mirada me vuelves a atrapar Yo no sé mi amor, ¿qué hago buscándote? Atrapado en tus redes por amor Mamita buena, tú eres la dueña de toda mi pasión Yo no sé mi amor, ¿qué hago buscándote? Donde quiera que sea te voy a buscar Mira mamita buena, para mi corazón extasiar Yo no sé mi amor, ¿qué hago buscándote? Si tú supieras Si yo no me quiero enamorar Yo no sé mi amor, ¿qué hago buscándote? Todo lo que creas en mi vida Mi corazón a ti Te entregaría No olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo Y activar las notificaciones Subimos videos todos los días Y recuerda que estamos cumbiando el mundo Baila, 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 baila Baila, baila, baila Baila, 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 baila Baila, 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 baila